Pues no le está yendo mal en el ascenso, está en cuarto puesto, entonces pues... A ver, puede ser el primero, ¡la definición! ¡Sí! ¡Gol! 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 El gol es del equipo de Aguascalientes, el gol es del número nueve, Martín Barragán. El ex del Atlas le pega ahí, muy, muy colocado, poca fuerza, pero perfecta dirección. Y con esto, a los cuatro minutos, el Necaxa ya está ganando uno por cero. Tania Ventimilla. Sí, la realidad es que vemos que Eduardo López sale tarde en la marca, no llega a tiempo, y esto es lo que le facilita a Martín Barragán únicamente darse la vuelta y hasta se vio un gol fácil, ¿no? Como que no le costó mucho trabajo. Que se ve el otro día. ¡Gol! ¡Gol!